hola qué tal bienvenido produce tu música aquí de nuevo con los mejores play ins gratuitos en el canal si tú eres guitarrista o sabes de amplificadores y has escuchado del cabezal mesa buggy hoy día te tengo un play in genial que está emulando este cabezal seguramente esto te va a venir muy bien si estás trabajando con guitarras o siempre necesitas tener algunos play ins ahí que estén emulando un entorno analógico así que no te pierdas este plugin que va a venir muy bien a tu colección soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music vámonos al vídeo para que te enseñe paso a paso cómo puedes tener este plane maravilloso hay muchas personas que hacen rock o están haciendo mezclas o producciones con instrumentos reales o emulando instrumentos reales así que este tipo de play ins les viene muy bien de igual manera quiero recordarles e invitarles que estamos abriendo un nuevo ciclo con un curso de mezcla avanzada para personas intermedias y avanzadas si quieres tener el pensum los descargables y todo lo demás te voy a dejar aquí en el vídeo los enlaces para que tú puedas acceder y revisar este curso e inscribirte que tenemos unos cupos muy muy limitados también debajito del enlace que te lleva a la descripción de nuestro curso te voy a dejar el enlace que te va a llevar a esta página de enembrini audio donde vamos a tener este complemento que es el cali river modern que es un amplificador inspirado en el cabezal mesa buggy recto web de 50 vatios bien entonces esto está haciendo básicamente una reverberación en el cabezal como lo puedes tener pues le das clic a ese enlace te va a llevar a esta página y bajas un poquito y aquí tienes las instrucciones fíjate te dice siga estos sencillos pasos para reclamar su complemento gratis primero necesitas tener una cuenta en enembrini o simplemente le das clic aquí para crearte una bien y vamos a iniciar sesión si no tienes una cuenta le das clic aquí a crear cuenta y le das tus datos aquí y creas tu cuenta súper fácil ha creado la cuenta ahora seguramente tenemos que revisar nuestro correo electrónico para activarla y tener el acceso bien efectivamente tenemos nuestro correo y dice activa tu cuenta le damos clic ahí para activar nuestra cuenta y listo vamos a darle aquí la contraseña y confirmar contraseña obviamente tú pones la contraseña que quieras y activar cuenta y ya estamos del otro lado muy bien señores entonces una vez que hemos creado nuestra cuenta o hemos iniciado sesión vamos a ir ahora sí al enlace que está en la descripción de este vídeo y aquí te dice hacer clic en este enlace para proceder directamente al pago le damos clic ahí y nos va a llevar a esta otra página donde te dice si quieres hacer el pago con qué método etcétera y aquí fíjate que tenemos rever cali gratis total 000 entonces voy hasta la parte baja y completar pedido me va a pedir todos estos datos y no me deja avanzar vamos a darle clic a eso y luego completar pedido una vez que has llenado los datos completas el pedido y fíjate que aquí me dice gracias sergio su pedido está confirmado en breve vas a recibir un correo electrónico de confirmación con tu número de pedido me ha costado 0 dólares y ya tengo un plugin gratis más en mi cuenta de una muy buena marca como es neembrini y aquí descargas el neembrini el gestor de licencias para windows o para mac descargas y ahí vas a encontrar tu plugin listo para activarlo y descargarlo en tu máquina y que puedas realmente ya tener este emulación tipo mesa buggy en tu colección no olvides suscribirte al canal activa notificaciones cada semana te voy a estar mostrando muchos de estos plugins ahora estamos con una seguidilla de plugins gratuitos de muy buena calidad y que realmente te recomiendo tener en tu colección porque son los que en algún momento vas a utilizar para alguna producción te aseguro y estos si valen la pena tenerlos porque no te estás llenando ni de virus ni de troyanos ni de cosas raras que van a ser lenta tu máquina o al final te van a llevar a un formateo no deseado porque reinstalar todo toma demasiados días cierto entonces estos plugins originales vale la pena que los tengas en tu cuenta porque quedan para siempre y así formatees más adelante tu máquina los sigues teniendo y los instalas y va a funcionar muchísimo mejor esa máquina soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music espero que pronto tengas tu hit nos vemos en el siguiente vídeo del próximo plugin gratuito así que allá nos vemos